¡Hola, befis! ¡Hoy! ¡Hola, befis! ¿Cómo están? ¿Ya listos para el reto del día de hoy? Bueno, esta vez se trata sobre una adivinanza, así que pongan mucha atención para que puedan resolverlo. La pregunta es la siguiente. Si tenemos una roca azul y la aventamos al mar rojo, ¿qué le pasará? Está fácil, ¿no, befis? Aún así les voy a dar 15 segundos para encontrar la respuesta. Así que, ¡a pensar! Si tenemos una roca azul y la aventamos al mar rojo, ¿qué le pasará? Se acabó el tiempo, befis. Lo que le pasa a la piedra es que se moja. Espero que la hayas atinado. Y si no, aplícate o te la aplico. Yo soy Michelle y los espero en el próximo reto. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!